¡Sí, señor! ¡El sentimiento lo cual es tu hombre! ¡El corazón arriba! ¡La fuerza, la elegancia! ¡Ya está de arriba el hombre! ¡El buen caquero! ¡Que viene a regalarnos el espectáculo, señoras y señores! ¡Y ya de esa vidión, de verdad, de enfrentar el brazo! ¡En cuanto agarre el brazo pelado! ¡Ya busquen el lado amable! ¡Las miradas hacia el cajón! ¡Se le ha dado cuenta! ¡Todo está listo! ¡Ya le está volando! ¡Ay, se le está sentando! ¡Se va pequeño! ¡Y vuelve a agarrar la pelea! ¡La pelea! ¡Sigue arriba! ¡Sigue arriba! ¡Sigue arriba! ¡No se le va! ¡Se va! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! ¡Arribalo! ¡Bárbaro! ¡Qué barbaridad, muchachos!